Bueno ahora que tenemos nuestro pipeline convertido vamos a ver un elemento que tiene que ver con el proceso de renderizado con una de esas últimas etapas del proceso de renderizado que es el post procesado y que nos permite mejorar mucho la calidad del renderizado final, del aspecto final que tendrá la aplicación y voy a decir sin consumir muchos recursos aunque es relativo ¿vale? El post procesado es una etapa adicional en el renderizado que evidentemente consume recursos ¿vale? Vamos a ver cómo se hace el post procesado en este URP que es parecido a cómo se hace dentro del building ¿vale? Y para crearse post procesado vamos a ver se puede hacer un post procesado o el post procesado se puede controlar digamos para que se aplique solamente a los elementos que están más próximos a la cámara o en determinadas zonas etc. Pero vamos a ver cómo hacer un post procesado global ¿vale? Y para ello lo primero que tenemos que añadir es aquí ¿vale? En la escena tenemos que añadir un volumen ¿vale? Se llaman así. Y como digo vamos a hacer un global volume que sería una capa de post procesado para toda la escena en su totalidad ¿vale? Y le llamamos global volume. Igual es un poco contraintuitivo pensar que esto es el post procesado pero bueno es así ¿vale? Si seleccionamos el global volume lo que vemos que es que nos ha creado este volume que es global como decíamos tiene tenemos un peso prioridades etc. Y tenemos un perfil. Ahora mismo no tenemos perfiles. Entonces lo que vamos a hacer es crear uno nuevo. Tenemos aquí un botón que nos permite crear un nuevo perfil ¿vale? Si clicamos vemos que nos lo ha creado dentro de las escenas y dentro de una carpeta que tiene el nombre de la escena ¿vale? Porque en principio la idea es que este post procesado... Bueno no le voy a cambiar el nombre. Este post procesado funcione pues por escenas ¿vale? Entonces para organizarlo pues nos lo coloca así. Si seleccionamos ese perfil vemos aquí que aparece un add override ¿vale? Este add override es básicamente la forma en la que vamos a poder añadir diferentes aspectos relacionados con ese post procesado ¿vale? También lo podéis hacer desde aquí. Si seleccionáis el volumen ¿vale? Tenéis aquí ese add override que hace referencia al perfil que tenemos. Podríamos tener más de un perfil evidentemente. Si le damos a add override pues lo que veis es que nos aparece post processing y luego aquí tenemos un montón de cositas ¿vale? Desde el balance de blancos por ejemplo que ahora lo veremos. Viñeteado, tone mapping, control de las sombras, motion blur, grano, depth of field. Tenemos la posibilidad de usar lookup tables. Bloom es uno de los efectos típicos ¿vale? Para que veáis un poco en qué consiste. Lo que vamos a hacer es vamos a añadirlo. Cuando lo añadimos vemos que está activo pero no tenemos... no estamos cambiando ninguno. Tenemos ese non. Podríamos darle a all y cambiaríamos todos los parámetros pero bueno. Podemos ir uno a uno ¿vale? Y de hecho vamos a cambiarlo con estos dos aspectos y ahora veréis qué efecto es ese ¿vale? El efecto bloom es eso que estáis viendo es como de destello ¿no? De que las cosas que son como muy claras ¿vale? Pues tengan ese destello así tan tan maravilloso ¿vale? Si bajamos mucho el umbral pues veis que empieza a aparecer por todas partes ¿vale? Es un efecto bastante típico. Bueno pues que le da un toque diferente a la escena ¿vale? Como digo no son gratis. Este post procesado consume recursos lo que va a hacer que baje el frame rate de la aplicación. Con lo cual bueno pues hay que usarlo con cautela. En este caso bueno pues lo voy a dejar simplemente pues porque estamos precisamente trabajando con eso ¿vale? Otro override que podríamos añadir muy interesante por ejemplo sería el white balance. El balance de blancos. De tal manera que podemos hacer que la escena sea más fría ¿vale? Bajando la temperatura o que sea más cálida subiendo la temperatura ¿vale? En esta escena que es un en principio el cielo es un atardecer pues bueno podríamos subir ¿de acuerdo? Y de esa manera pues podríais añadir pues podéis investigar y añadir todo lo que lo que os dé la gana ¿vale? Son un montón de efectos diferentes que podemos aplicar ¿de acuerdo? Importante respecto al post procesado ¿vale? El post procesado que lo podemos definir y crear de esta manera es algo que se puede controlar desde diferentes puntos ¿vale? Y se puede activar y desactivar desde diferentes puntos y tienen que estar todos activados. El primero importante es dentro de los quality settings ¿vale? Dentro de los quality settings si nos vamos a ver... bueno vale pues está activo en todos ¿vale? En los quality settings si volvemos otra vez al quality setting que teníamos por aquí ¿vale? Ahí estábamos en el ultra, es verdad, no era el high ¿vale? Estos que comentamos en el vídeo anterior ¿vale? En uno de ellos, en el renderer, en el forward renderer, veis que tenemos aquí post processing enabled. Si lo quitamos, si lo desactivamos, entonces ya no vamos a realizar ningún tipo de post procesado ¿de acuerdo? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos desde luego es la cámara ¿vale? Si seleccionáis la cámara, de hecho ahora mismo ¿vale? Si veis aquí el renderizado está activado pero en la cámara no está activado ¿vale? Desde la cámara no se ve. Eso es porque la cámara tiene un apartado también de rendering y en él aparecen, tenemos diferentes parámetros y hay uno que es post processing. Si no lo activamos en la cámara ¿vale? Por mucho que esté activado en general, no vamos a ver ese post procesado ¿vale? Con lo cual deberíamos de activarlo aquí también. Por tanto, como veis, tenemos dos sitios. Los settings de calidad, que puede que lo desactivemos desde ahí y el main camera ¿vale? Aseguraros de que ese main camera pues tiene activado. Y con esto, bueno, termina estos dos vídeos breves sobre cómo cambiar, digamos, o pasar de ese pipeline de renderizado, de ese proceso por el cual se, o el sistema que se utilizaba, o hemos utilizado hasta ahora para hacer todo el renderizado de la aplicación, al nuevo sistema que, a estos nuevos sistemas que, bueno, pues que antes o después se convertirán en los sistemas, o en el sistema, en el pipeline por defecto de Unity. de Unity.